Hemos tenido que adjuntarnos para hacer el trabajo que le toca a lo que es el ayuntamiento. También quiero decirle a nuestras autoridades de aquí de San Cristóbal que ellos saben venir al Moscú, saben venir al Moscú simplemente en tiempo de campaña. Lo que es la parte que nos inundamos, la parte baja del Moscú, de lo que es María Trinidad Sánchez, casi el 60% más de los moradores vivimos en la parte baja. Eso que ellos lo tenían pendiente. Otra cosa es, cuando ellos se aseguran muy bien de que ellos cuentan con el Moscú, pero yo quiero decirles y se lo mando a repetir otra vez, que ellos están contando que ellos tienen el moquillo pero no tienen los pollos. Ellos tienen los moquillos que son sus representantes ahí arriba, en la parte alta, más los pollos somos nosotros que estamos en la parte baja. Que vengan a resolver. Que resuelvan, es lo que nosotros queremos, nosotros no queremos más nada. Y aquí es lo que se necesita, que vengan el camión y el drenaje pluvial. Eso es lo que nosotros queremos, el drenaje es lo que nosotros necesitamos. Eso no, no nos resuelve el problema, pero tenemos que limpiar nuestra comunidad. Porque, o si no nos ahogamos, esos pollos, nunca el ayuntamiento ha venido a darles soporte. Ahora es que está ahí, porque nosotros no estamos freando y nos mandan cinco miserables hombres. Que tienen un suero de mierda de abejas puesto, que tienen que estar uno encima de ellos y ayudándolos a ellos a hacer lo que tienen que hacer. Cinco hombres nos dan para detapar todos esos pollos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!